Saiko compartió un adelanto de su colaboración con Jennie de Blackpink antes de su regreso. El 18 de abril del 2024, el cantante y rapero surcoreano Saiko compartió un adelanto de su próxima colaboración con Jennie de Blackpink antes de su regreso a través de su cuenta de Instagram. En la vista previa se vio al dúo cantando la letra del próximo sencillo S-Pod. El mismo día, el rapero publicó otra foto con la cantante donde subtituló su publicación, Ven a vibrar con nosotros. Posteriormente, Saiko compartió una tercera publicación anunciando oficialmente el lanzamiento de su undécimo sencillo digital Spot Fit Jennie a través de su cuenta de Instagram y adjuntó una imagen teaser y un programador. Lugar es una canción de género hip-hop que muestra momentos simples entre dos amigos que se encuentran en una fiesta a altas horas de la noche. En la vista previa compartida por Saiko, Jennie de Blackpink fue vista sentada en el estudio de grabación junto al rapero. La idol cantó las siguientes líneas para la canción tanto en inglés como en coreano. No vamos a ir a casa esta noche, está bien. Sí, una fiesta inesperada. Arriba y abajo, vueltas y vueltas en el lugar. ¿Por qué estás disfrazado cuando las luces acaban de encenderse? Jennie diseñó su look indiferente con gafas de sol negras. El rapero continuó bailando y mostró pequeños gestos mientras Jennie cantaba. La miembro de Blackpink volvió a publicar la vista previa compartida por el rapero en su historia de Instagram el mismo día 18 de abril. Aunque la vista previa duró solo unos 20 segundos, los fanáticos quedaron impresionados y compartieron una gran cantidad de elogios para la idol y expresaron su entusiasmo por escuchar la canción lo antes posible. Saiko regresaría después de un año y nueve meses después del lanzamiento de su mini álbum Growing As Kids en julio del 2022. La próxima pista digital marca el décimo aniversario del debut del cantante como solista. En la segunda publicación, Saiko compartió una foto de él y Jennie de Blackpink, mirando atentamente fotografías por Aeroid con algunas páginas y lápices sobre la mesa. Parecía que el dúo estaba trabajando en Spot. En la tercera publicación, Saiko compartió una imagen teaser y el calendario de Spot. La canción Spot de Jennie de Blackpink y Saiko se estrena el 26 de abril del 2024 a las 6 pm KST. Sin embargo, debes considerar tu zona geográfica. Los horarios según tu país para el estreno de esta canción son los que ves en pantalla. Esto es Amazing Full TV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.